Si fuera necesario, podría tener la tierra que va a ver de eso. ¿Qué dijo? Una cosa es que te digan, ya está bien. Y otra cosa es que te den una, pues vine. Exacto, me dijo, no, no, si está bien. Yo seguro que tal. ¿Veus ser repis de tu veu? Bueno, un pasajero. ¿Qué cabrón? ¿Qué le importa? Bueno. Si te quedas la curta visita, te iría con una larga. Si no. Si no, enganchamos esta y la tiramos. ¿Eh? Está muy chulo. Bueno, cuando lleguemos de aquí... La piraña, la piraña esa... Este no es mío, este no es mío. ¿Qué? Este no es mío. Lo quema es segura porque no se puede quedar creyente. No es mío, el mosquito. No, ni el tampoco. El chesma, que lleva mucho. No, yo no. Mira que viene mojado ahí, eh. Ahí, con lo seco. Bajo. ¿Y por qué no hemos puesto la cuerda aquí? No llega. No llega. Seguro, quita esto y te la voy a poner. Bueno, si tú puedes ir bajando, esperad allí. Claro, yo puedo bajar ahí. Cuidado que no caiga nada. Y el burro ahí. No, no hay piedras por aquí que puedo tirar tampoco. En ese caso ir bajando yo. Me quedaré de yo recogerme la cuerda. Para bajar al siguiente. Que espere que yo empiece a bajar. Si siempre está bien. Y que se de aquí está… A ver, tengo que cambiar. No se ve, coño, a ver, es lo que yo no se ¿A la que baja? La que estás utilizando, no, la que ves ¿Puedes mencionar lo del freno yo? ¿Te lleva un sol? No, no, ya, ah, vale, que si, pero... Bueno, aquí tienes que hacer el cambio, por favor Cambiar una cuerda Uy, ¿y esto que ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado ahí? Pues pásatelo y no sueltes tanto Vete cantando según bajas o algo ¿Por qué? No, para saber que estás bien Cantando, pero no chillando Esta foto no vale para nada, hombre Tiene que ser cuando estoy colgado Pero tu colgado está siempre Sí ¡Abaja! Tú sigue la cuerda Tú sigue la cuerda Tú sigue la cuerda Ay, no corro, ¿eh? No hay rato ¿Te acuerdas? Si no corre, tú da Yo es que también sé lo que está Pero como lo que te ha pasado Es que a lo mejor iba un día con prisa Cuando pasa, ya Ahora llegarás a un volado ya mismo La espalda muy para atrás, José Sí Al otro lado ¡Otro lado! ¿No? Ahora Ahora ya sí Ahora ya sí Cuidado que resbala aquí igual, ¿eh? Hasta abajo No te confíes No te confíes Hasta abajo del todo Vale Es la que más me ha gustado de todo, ¿eh? Es la que me gustó de todo, ¿eh? Es la que me gustó de todo, ¿eh? Sí, que vacío Baja, baja, exacto Cuidado Cuidado Joaquín, que los huevos son tuyos, ¿eh? ¿Has habido de dar roce y te quedas sin hallo? A la cena Huevos pardos por agua